Este podcast le llamamos, ¿cómo le llamamos a este podcast? Hablando Swaggy, este es mi primer podcast, cabrones no me la monten, yo soy un tipo sencillo, un tipo suave, Hablando Swaggy, primer episodio, primer episodio, The Note The Billionaire, la W de Billionaire, Martí, Martí es cantante también, es uno de los artistas de los The Swaggy y W, es que ya sabe, podrido, ponchamelo ahí rapidito, ponchamelo ahí rapidito, ponchamelo ahí rapidito, doble Swaggy está cabrón, doble Swaggy está cabrón, doble Swaggy está cabrón. Ahora queremos ver a Anthony, ustedes lo conocen ya, ustedes lo han visto en todas mis redes, Anthony Torres, ¿cómo ustedes? Anthony. J Balvin. J Balvin. Versión puertorriqueña. Versión Great Value. Ok, vamos a hablar, vamos para lo que vinimos, Super Bowl, Super Bowl Kendrick Neymar. Tengo una sola cosa que decir, antes de, disculpa, vamos a tener este punto en la mente, que estamos, van a ser el Super Bowl en la ciudad de donde es Little Wayne. En Luciana. ¿En Luciana? Sí. Yo en verdad estoy bien ajeno a, yo sé quién es Kendrick, obviamente también sé quién es Drake, pero no, 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 qué es lo que con esa guerra, yo sé que Drake le mandó un John Paso, después vino Kendrick. Sí, a mi entender, Drake mandó primero. Ay, 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 ¿te escuchaste eso? Kendrick respondió y yo creo que Drake no contaba con la magnitud que iba a dar de esa canción, que en verdad, si te viene a ver no es un diss, como que bien. ¿Quién no contaba con qué? Con, con, con lo que le hizo. Con lo que, con la magnitud que dio el tema de Not Like Us. Ah, de Kendrick, de Kendrick. Sí. A la radio. Sí, creo, yo, mi opinión es para mí que Drake recuerda que Kendrick es el dissista. O sea, él nunca vio, vele ese, ese lado de Kendrick, de, de hacer temas así, ¿sabes lo que te digo? O sea, él, creo que él se mantiene en la línea de, de más rap battle, más cypher, ¿sabes lo que te digo? Y nunca vio la, el curveball de, de este cabrón que le, que le sacó un himno, ¿me entiendes? Yo digo cabrón que fue el video. El video está cabrón también. A mí le sacó un video bien cabrón, le puso el bus encima, ¿sabes? Dentro de la aula. Que si los payasos, y en verdad se ve que es un video bien elaborado, cabrón, porque tú te viste, tú viste todas las tomas que tiene eso, bro. Sí. O sea, le mando un job paso y encima le hace un video. Sí, sí, sí. No, y ya la canción pasó una magnitud de, esa canción estuvo nominada en los BMAs. ¿Estuvo nominada? Estuvo nominada, sí, en los BMAs. Se especula que esté nominada para los Grammy como canción del año y record del año. Y estuvo número uno también en Apple Music, Spotify, algo así, ¿verdad? Y como diría Dino, para mí, obviamente Drake es el, ahora mismo, pero it's over. It's over. It's over. Ya con el Super Bowl se llevó todo para mí. Es verdad, yo soy fan de Drake, ¿por qué? Porque me gusta, cabrón, el Arambidele, el Arambidele es cabrón diferente, cabrón. ¿Sabes lo que te digo? Pero también sé que tiene los DNA de Ra, obviamente, empezó rapeando, ¿verdad? Sí, 100%, pero como digo, creo que no, no vio a Kendrick venir con esa vuelta. Tú dices, le queríamos estar a Kendrick. Exacto. No, no, Drake estaba más rapeado, más, más bar, ¿sabes lo que te digo? Y Kendrick vino con un tema para la disco. Como lo que le hizo Drake a Mick Meal con Back to Back, ¿me entiendes? Ah, ya, ya, ya. Que Mick Meal se fue por la línea de rape. Exacto. Y Drake se fue, vamos para la disco, ¿me entiendes? Digo, este, Kendrick, tú dices. No, no, estoy hablando de Mick Meal. Ah, lo que yo, ok, ok. ¿Sabes lo que te digo? Esa, en verdad, estoy bien. Ok, entonces, Back to the Super Bowl. Creo, en mi opinión, que es un poquito falta de respeto, cabrón, porque como están diciendo por ahí, cabrón, están en la ciudad de Little Wayne, ¿sabes lo que te digo? Todo el mundo quería a Little Wayne en el Super Bowl, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, tú dices que es una burla. Y al meter, lo entiendo, si estamos hablando de estadística y eso, todo el mundo va a querer verlo, porque todo el mundo va a querer ver a Kendrick, a tirarla, no, ver a Kendrick tirarla a la tiraera allí, cabrón. Sí, estaría durísimo, sí. Papi. ¿Sabes lo que te digo? Se tira esa pichadera. ¡Cacho, baby! Falta el respeto. Cabrón, tú te imaginas, tú sabes que el Super Bowl, cuando vienen los artistas, eso es largo, papi, eso es un performance bien. Son como 15 minutos, si no me equivoco, 15 minutos de performance. ¿Cómo 15? Creo que son 15 minutos. Papi, tú sabes que... Son como 25 minutos los que montan y todo. Yo digo que cuando un artista canta en el Super Bowl, es una media de fuerza, como quien dice, papi, yo estoy a este nivel y esto es lo que tengo para dar aquí en público ahora mismo. Sí. Para mí eso es como que, o sea, yo soy fulano de tal, estoy en la mía ahora mismo y este es mi show, este es mi performance más cabrón ahora mismo, se lo voy a dar aquí en el Super Bowl. Por eso es que yo digo, cabrón, que no cualquiera canta ahí. Sí, sí. No, sí, obvio. Tiene que ser un artista. Tiene que ser un showman o si no es un showman, papi, alguien que... Bueno, lo vimos el año pasado con Ochel y como que Ochel se escrachó un poquito ahí. ¿Por qué tú crees? No sé. No, a mí no... Yo soy fanático de Ochel, de verdad, pero no era... Yo esperaba más. 100% de Ochel. ¿Pero qué tú esperabas de Ochel, cabrón? Cabrón, tú sabes lo que pasa, que el año anterior de esa fue The Weeknd y The Weeknd sacó de su... ¿Cuántos fueron? Un par de millones de su bolsillo. No, para costar. Para invertirle en su show. Para invertirle en su show, cabrón. Pero para cerrar el tema de Gendry y Drake en el Super Bowl, la expectativa es que cante la tiradera y se la monta a Drake. No, lo va a hacer, lo va a hacer. Lo va a hacer. Sí. Él lo va a hacer. ¿Lo piensa lo mismo? Él lo va a hacer y eso se va a ir... La va a hacer, cabrón, literal. Sí, la va a romper. Y ahora mismo que él acaba de salir con ayer con un tema, con la tiradera esa. ¿Otra más? Otra más, cabrón. Sí, ayer, ayer. O sea, papi... Se salió con una pichadera ahí. Dos cartuchos, pam, pam. ¿Sabes lo que te digo? Ok. Lo jodió, lo jodió. Lo jodió, lo jodió. Lo jodió. Porque, o al menos, que se tira una loquera. Drake, cabrón, te voy a decir una cosa, Drake. Si ves este post un día y sabes más o menos español, nosotros la estamos montando. No, no, estamos opinando. Nosotros la estamos opinando. ¿Sabes lo que te digo? Estamos... Cabrón. Productores, artistas, ¿me entiendes? Personas comunes y corrientes, artistas también, están opinando. Anthony tiene una perspectiva, este hombre tiene una opinión, este hombre tiene una opinión, yo estoy neutral. Sí, exacto. Allí van a haber muchas opiniones. Sí, exacto. Lo que te iba a decirle, al menos que él se tiró la pichadera de hacer las paces allí mismo, en el Super Bowl, eso sería, creo que es súper legendario, que suba a Little Wayne. Sería icónico. Ah, choc. Cabrón, como cuando Arca, cuando Arca guerrió con Polaco, viste, para dar ejemplo puertorriqueño, que esa era la idea, era como que una guerra en Tarima. Sí, cuando Arcaña hizo el coche en todo de libre en Puerto Rico. Era como que una guerra en Tarima con Polaco, y de momento pues se salió de control. Se salió. Obviamente, pues cabrón, en el Super Bowl tienes que... Aunque estés mordido, papi, tú no puedes papayarla allí, ¿sabes lo que te digo? Eso sería... Me imagino un micrófonazo. Eso sería súper cabrón. Un micrófonazo allí. Eso sería súper cabrón. ¿Por qué tú dices que ocho el papayó? Es que como que lo que dice ahí, ¿no? El escenario se vio barato. Como que, papi, no hubo tarima, lo que hubo una tarima pequeña para Alicia Keys, nada más. Sí, cabrón. Por el piano. Él cantó casi todo el show en la grama, ¿me entiendes? Y los visuales, como que no había. Ahora estás comparando con The Weeknd, The Weeknd te montó allí. El de Rihanna, cabrón. El de Rihanna, exacto. Tuvo súper cabrón. No, papi. Y ni fue el López con Shakira. El más duro reciente fue el de Rihanna, cabrón. ¿Estás embarazada para eso ahí? Embarazada, cabrón. Sí, la ronda. Estás embarazada. Caray, estaba trepada en una cabronería. Yo vi el de Ochel, cabrón real. Y yo siento que él dio lo mejor que pudo, cabrón. Papi, acuérdate que Ochel es un tipo que es showman. El tipo es baila, cabrón. O sea, hacer todas esas pendejaces. Sí. I mean, yo necesito... O sea, no, yo necesito. Yo pienso que él necesita como que no hacer tanta cosa, cabrón. Es como que mucho ruido visual, mucho movimiento, mucha cosa, cabrón. Él baila de encima de todo eso, cabrón. No se va a concentrar, yo digo. Por eso a lo mejor tú dirás. Puede ser también. ¿Entiendes? Puede ser. Tienes razón. No voy a ponerle muchas cosas a Ochel porque el tipo baila. Sí, tiene razón. ¿Sabes lo que te digo? Ahora, pregunta que te hago. ¿Tú crees que Chris Brown se merece un Super Bowl? Para mí, sí. En el futuro. Papi, es el showman de los showman. Y, obviamente. ¿Verdad? Para mí, sí. Yo pienso que se lo merece. ¿Como fanático? Achola, va a explotar. Papi, tú viste hace poco, cabrón, ese hombre, cómo se fue viral en TikTok, cabrón, con un concierto de él. Y los conciertos de él no tienen que decir mucha cosa, pero es con el baile. ¿Cuál? Él hizo una girita. Y, cabrón, uno de los bailesitos que él siempre se tira, pues se fue viral en TikTok, pero inconscientemente. Pero eso fue con el tema que no era de él, con el tema del chamaquito ese que está pegadito, ¿verdad? No sé. ¿Qué hace como que le ha vuelto? ¿Qué tú sabes de eso? Él hizo una vuelta en ese bailecito, ¿o no? Yo no sé, de verdad. Pégale el micrófono a Martí a ver qué es lo que él dice. Creo que eso fue con el tema del chamaquito ese que canta, el chamaquito ese del morenito ese nuevo, que canta el... No sé, you do it. Let's do it. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Eso fue lo que se hizo. Ok. Papi, pues imagínate ese cabrón. No sabía de verdad. Papi, pa' mí, Chris Brown es cabrón, el Michael Jackson vio ahora mismo. Pero el hombre es un Super Bowl. ¿Qué otro tipo ustedes piensan que es un Super Bowl? ¿De lo latino? No. ¿O en la música general? ¿Hay en el latino que canta el hombre del Super Bowl? Shakira y Jennifer López Shakira y Jennifer López Dale en mic Pero como que Daddy Yankee Super Bowl Ninguno Ninguno No como invitado estoy hablando Jennifer López y Shakira han sido los headliners Cabrón el conejo Pero fue invitado con Balvin Pero yo Cierto que él necesita uno de él Tiene que ser un Super Bowl Que se haga Aquí en Florida Ah cabrón El de Shakira fue en Miami Acuérdate que también el americano es bien serio con eso Eso es de gringo Estrella americana En verdad en verdad Obviamente el público es más americano En PR se ve fútbol Yo digo que fiebre ya Se casó los play-offs Pero así este americano Ha hecho cabrón Taylor Swift Fistir no ha tenido uno Si Fistir la rompió cabrón El salió boca abajo cabrón Como el video La rompió No tengo en la mente ahora mismo Si Fistir rompió No tengo en la mente Ahora mismo no tengo en la mente Ok Para hablar de Balvin Cabrón Es lo que él va a hacer Que salió ahí De la película De la película De la película Ah de Happy Gilmore Happy Gilmore 2 Con Adam Sandler Con Adam Sandler Tú sabes que a Balvin lo confundieron Creo que en un juego ¿Qué juego fue que lo confundieron con Adam Sandler? Un juego creo que fue de fútbol Creo que fue ¿De fútbol? Sí Algo así de fútbol Pusieron la pantalla esa grande Y pusieron Adam Sandler Sí cabrón ¿En el video show? ¿En el video show? ¿En el video show? No, no Hace tiempito Papi yo siento que esas son pichaderas O sea como el conejo hace Puede ser Puede ser Tú sabes que el conejo coge Y de una cosa hay un mensaje para otra Sí, sí ¿Sabes lo que te digo? Sí Qué casualidad papi Lo pusieron ahí Ahora pues Él rompió aquella El Bullet Train Él rompió No la vi No la vi De acción De acción Rompió Estuvo como Sartió bien duro ¿Se oye serio? ¿Se oye serio? No papi Sí, sí Serio Serio El talento El talento El talento ¿Qué? ¿Acho? Sí, rompió De verdad que sí ¿Tú viste el Bullet Train? Sí, sí ¿No habla de Happy ¿Happy qué? ¿Happy qué? No, pero la uno Yo en verdad Nunca he visto la primera Yo creo que Yo creo que yo vi la primera Y si no me equivoco Es que Es de golf Es de golf Pero yo creo que ese cabrón Como que no le gusta el golf Y de momento papi Las mete todas Si no me equivoco Yo creo que así es la película Si no me equivoco Cabrón, tienen que darle Hay un cameo Algo Cabrón, Aladio Si es de golf Sí O sea, que está ahí ¿Me entiendes? Es un cercano a Bunny Sería duro ¿Me entiendes? Ahí los Bunny representando Pero en el golf Con nosotros no se busca nada ¿Qué? ¿Tú dices? No se busca nada Estamos muy duros Estamos muy duros Tenemos un blog Ahora mismo arriba Tengo un blog arriba El blog número uno Es de golf Es de golf ¿Me entiendes? Comentando el deporte Estoy malo Nunca he aprendido No, pero es un deporte Creo que No, no, no Pero vale la pena Porque yo antes veía el golf Como algo bien aburrido Sí Pero me motivé por esta gente Y ya es algo como que competencia Es que en verdad La gente lo veía afuera Es personal La gente lo veía afuera y se queda aburrido Yo lo veía afuera y pensaba que era aburrido Pero en verdad, en verdad No es un deporte extremo Exacto Es un deporte un poquito más mental Más técnico también Es más técnico Es cuestión de Cabrón Analizar el viento Analizar Que tú vas a jugar Si es Handicap Lo vas a jugar el Scramble Lo vas a jugar el Que se yo Cualquier juego que tú Entiendes Te inventes ahí Claro Pero tiene sus estándares Sí Tiene sus reglas Claro ¿Entiendes? Y siento que pues No sé Hoy en día Para mí es uno de los mejores deportes En cuestión de Cabrón Estamos viviendo un tiempo De qué Estrés Ansiedad De muchas cosas Este Y para concentrarte mentalmente Y aprenda Ese Ese es el deporte Sí Pienso que ese Que ese es el flow So Happy ¿Qué? Happy Gilmore Ya veo ahí El collab que tiene también Con No sé si lo vieron El Messi Messi L Con la vida No sé si lo vieron De uno de Spice de Soccer ¿Verdad? Sí, salieron nuevos Mucho papi Sí Se sabe lo que va a pasar en PR Baby Yo tú sabes Pero 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 fíjate Pero eso es bueno Uno de Spice Es lo que te digo No, pero eso es bueno Porque ahora mismo Puerto Rico está cogiendo La fiebre de jugar soccer Que antes se veía Como que Como que solamente se veía Como que Ok, la FIFA Pues uno enfiebre aún Pero ahora como que Lo está cogiendo más en serio Desde que Este Jeremy de León El chamaquito El chamaquito El chamaquito ¿Entiendes? Desde que ya está Pues la gente Lo está cogiendo más en serio Y obviamente Siempre ha sido un deporte De serio Pero Pero el Spice De softball son De soccer De soccer De soccer Sí De fútbol Bien Lo firmaron Un equipo de allá ¿Verdad? Él está con Con Barcelona Real Madrid Real Madrid Real Madrid Real Madrid Cabrón Cabrón ha sido el primer Boricua en estar Filma Bayana Eso con esa gente ¿Verdad? Sí Hasta ahora Él ha sido el primer Boricua Cosa cabrona Verdad Los Highlanders De PR Acho no creo No creo No creo ¿Tú te acuerdas de ese equipo? Los Highlanders De PR ¿Tú te vas a Villalba papi? No De Buenabo De Buenabo Ese es el equipo Que cabrón No ese es el equipo Villalba ¿Dónde es que es Villalba? No 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 Es para el sur Para el sur Mala mía Mala mía cabrones Por la ignorancia En verdad En verdad Cabrón Villalba No no El equipo Oh cabrón El papi Yo iba a dar Cabrón Y probablemente Yo no sé quiénes son Pero yo Papi por nombre Yo no soy un carajo Eran de Buenabo De Buenabo No hombre Yo no soy un carajo Así que si me están Pero yo jugaron La gente dura de PR De soccer Son los de Caimito ¿Quién? Quintana 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 está duro en soccer Mala mía Quintana Que me permita Quintana Hay academia De fútbol Y todo ¿Me entiendes? Y hay dos Gente elite De fútbol O sea de afuera Duro Venía para ahí Y todo Sí de Quintana Exacto Saludos a la gente De Quintana Saludos a la gente De Latinoamérica Que la conoce Como fútbol También ¿Me entiendes? La gente allá De ¿De dónde tú eres? Villalba De Villalba ¿No tienen como Un equipito ahí? ¿De soccer? Ajá Claro Baby ¿Cómo se llama? Sí baby Yo te sé decir ¿Tienen? Sí 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 Porque obligados de pelota Tienen que tener algo Doble A Tienen doble A Super estrella Pero baby Sí sí La tienen A mí PR está cabrón Por toda la área Cabrón Donde quiera que tú Tiene mucho talento Sí Donde quiera que tú Qué sé yo Hacen una competencia De lo que sea Cabrón Y sale uno duro de ahí Literal Mucho talento en Puerto Rico En todo el deporte Talento de PR ¿La libretita papi? Sí 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 O sea ¿Qué hay ahí? Está en Puerto Rico No Ya que estamos hablando De talentos de PR De deporte de PR Berlanga Cabrón Canelo Berlanga No me 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 Vamos a sacar Tela ¿Qué tú Pero a qué tú Quieres llegar con la pregunta? No quiero hacer la pregunta Y si tú quieres La puedes editar Para afuera y todo No papi eso va así ¿Tú consideras Berlanga puertorriqueño? Obviamente tiene su sangre Puertorriqueño Y para mí Él es boricua ¿Qué tú opinas Sobre eso? Yo Bueno Sí Él es boricua Pero Sí Que Anthony Es controversial De aquí ¿Cómo te digo? Vamos a ver He don't give a fuck Oíste Él ha aprovechado Él ha aprovechado Ahora Sí que su famita Su de esto Para reivindarse De Puerto Rico Y no lo culpo Porque eso Hice un momento Chacur Stevenson Que para Poger el público De Puerto Rico Se enganchó aquí La bandera de Puerto Rico Porque él dice Que los abuelos Son puertorriqueños Y nadie criticó Y nadie criticó A Chacur Stevenson La verdad que lo están criticando Pero mire Te voy a dar mi humilde opinión De eso Ahora mismo Perdonando a los que están Creciendo en el boxeo Que son varios ¿Me entiendes? Está Amanda ¿Verdad? Esa es la gold Sí Esa es la Amanda Está Sander Saya Sander Saya Oscar El Pupiro Ese cabrón Oscar El Pupiro Oscar Campeón Oscar Campeón Ahora mismo Pues se están centrando En una pelea Grande Sí pues con Canelo Por Canelo Claro Claro So que cabrón Este Pienso que De parte de Pues Berlanga Está haciendo bien Por tratar de representar Puerto Rico Y hacerlo ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Yo lo Eh Como Ajá Pero que ahora mismo Cabrón No hay un Miguel Cotto No hay un Tito Trinidad Ah no ¿Sabes lo que te digo? Lo que pasa Que cabrón Que él pelea con alguien grande Como Canelo Sería como que Un buen chorau Para Puerto Rico ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? Que pierda Digo yo ¿Sabes lo que te digo? Que pierda Pero luego pone una posición ¿Me entiendes? Digo yo ¿Qué tú piensas? Yo me alegro por él Yo me alegro por él Yo está bien mordido Cabrón Yo me Está bien mordido No Yo en verdad No estoy mordido No estoy mordido No estoy mordido Pero como tú dijiste No hay Creo que ahora mismo Eh No hay un Miguel Cotto Ni un Tito Trinidad No lo veo No lo veo No creo que Berlanga sea Es un gran boxeador ¿Me entiendes? Me gusta su stance Cabrón Su estilo de pelear ¿Sabes lo que te digo? Pero No lo veo O un Miguel Cotto Todavía No, no jamás Para mí No lo veo Ni cerca A Miguel Cotto Ni cerca Tanque Tanque O Berlanga No pero ya que son No de talento No, no, no No estoy No estoy diciendo De 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 Pelea Porque son Obviamente son pesos diferentes Pero De nombre Como que No tanque Ahora mismo El boxeo Es lo que te digo Oye pero por nombre Ahora mismo El boxeo tiene tres Tres nombres Canelo es el número uno Y el Bonta El número dos Y Revengancia El número tres Esos son los tres nombres Esos son los Esos son los Como le dicen Y Revengancia No ha cometido errores Sí pero No sé que está pasando ahí baby Porque ahí como una controversia Bien rara Viste el controversia El pan Sí No está duro Como viste esa pelada de genio Oíste Pero tú no viste Cuando peleó Cuando peleó el Bonta Que fue una camisa Que decía Papi dame el rim Ajá Para la pelea Se estaba haciendo el loco De que no Que si los iluminati Que si me secuestraron Aquí y allá Entiendes El Ryan Cabrón se tiró a ese Y después vino Cogió el chomaquito Haciéndose pasarle Que el chomaquito Fue confiado Y lo cogió los tres Es que Canelo Es que Canelo viaja A Molusco Para allá Parece que tienen buena relación No sé Canelo y Molusco Canelo y Molusco Pues ya la segunda Que Canelo viaja a Molusco Para allá Pues vi que lo entrevistó Y según dice Molusco Pues Berlanga Y el equipo de trabajo Le canceló la entrevista A Molusco ¿Por qué cabrón? Pues porque En la entrevista Molusco dice Que él va a Canelo Según Molusco Pues Molusco dice Que fue un gimmick Que él quería Decirle eso Para que entonces Después de una entrevista Con Berlanga Berlanga lo enfrentara Como que Ah como tú vas a ir a Canelo Entiendo Ha sido una controversia Pues parece que la gente De Berlanga No lo entendió Y le canceló la entrevista Y supuestamente Según Molusco O sea que eran todos Ya seteados Y le cancelaron Y según Molusco Pues el papá de Berlanga Empezó a gritarle Que si yo soy calle Que si Pero no sé Yo siento que Porque yo siento Que cada cual Es libre de expresar Lo que siente A lo mejor Pues él no Él a lo mejor Tiene esa espinita Porque a lo mejor El brother es una Figura purga Entonces la gente Le va a tirar la mala Pero Pienso que a lo mejor Dice este cabrón Sabe que yo estoy tratando De representar la isla Él es un comunicador duro A lo mejor No entendió Como tú dices Pero tú lo cancelerías Así last minute Como por ejemplo Si Molusco Si Molusco Si Molusco Entrevista a Anthony Y le pregunta ¿Quién tiró más cabrón? No papi es verdad En el remix de todas Y él dice que se yo Por ejemplo Fulano Tú le cancelarías Last minute a Molusco Eso es lo que estoy tratando Cabrón yo no cancelo Entrevistas por eso Es lo que te quiero decir Creo que Pero está mal Está mal Está mal Yo llego allí papi Le digo en la cara Ahí mera papi ¿Por qué tú estás diciendo eso? Háblame claro Y ahí pues muestro Muestro mi argumento Exactamente Exactamente Digo yo pero cabrón Tú sabes que cada cabeza Es un mundo ¿Sabes lo que te digo? Pero última hora Tú estás en el nivel Más alto del boceo O sea tú estás En el standar número uno Es que todo el mundo quiere Tiene como esta expresión Está sintiendo la presión Está sintiendo la presión Obligado Porque No es que yo loco Zumba Tiene como esta expresión Pero cabrón real Te voy a ser bien honesto Tú me vas a dar un puño de suerte ¿Qué qué? Papi lo voy a decir públicamente A mí sin cojones Yo realmente Yo apuesto Sabes personalmente Si yo pienso Quién va a ganar Yo voy a pensar Que va a ganar Canelo ¿Por qué cabrón? Por la experiencia El hombre papi Está duro Pero Si Ustedes miran La aplicación mía De apostar Los números Yo apuesto a Berlanga Cabrón Y le dije Que no lo hiciera Que para eso Que me regalé el dinero A mí Papi si tú vas a mandar Un puño de suerte Berlanga Sabes que me vas a hacer Dinero Sabes lo que te digo Y todo es bien claro En verdad Y no de suerte Pero si No de suerte Pero Canelo es el favorito Pero baby Para Berlanga Para irle con Canelo Es porque también la tiene ¿Me entiendes? No es que es un loquito ¿Me entiendes? El chamaco la tiene Y baby Y puede decirle Que le da el palo Y si le da el palo Baby Se va a poner ¿Me entiendes? De Berlanga Papi Cabrón No le estamos quitando No, no No le estamos quitando Si no cabrón Pues de punto de fanático Desde mi perspectiva Yo siento que Que podría Ganar Canelo Un 99% Un 99% Para mí Para mí Un 100% Cabrón Y si viene Berlanga Y le da un job paso ¿Qué va a pasar? Y Canelo ¿Cómo le pasó? A Pacquiao Exacto Pacquiao era el tope En ese momento El favorito Y más rápido Este Marquez Juan Manuel Marquez Marquez Pero ya era la tercera O segunda pelea La cuarta pelea Porque ya en verdad Marquez estaba cansado De darle puño en la cara Para que Y para que Marquez ¿Sabes lo que te digo? Que él lo estudió Cabrón Sí, sí Ya ha llevado un par de pelas Junto Él lo estudió ¿Me entiendes? Que si venimos a hablar De knockout De Berlanga con Canelo Tiene que ser que En verdad Berlanga Ha estudiado a Canelo Bien chévere Cabrón Se está dando su tarea Cabrón De boceador Y está Practicando A fin de cuentas Es un deporte No se pueden molestar Porque otro burrico Opinó que Va al mexicano Pues porque Si tú piensas que Uno va a ganar Para mí Es que para Yo lo cojo Pero para mí Es que Yo me alegro Por Berlanga Porque todo el mundo Quiere pelear con Canelo Lo logró Se le dio Se llevó el jackpot Pero Según como lo ve El que es verdaderamente Fanático del boceo El que es verdaderamente Fanático del boceo Están mirando las notas 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 Dale dime Tú déjate llevar Estamos quiqueando Déjate llevar Déjate llevar Papi lo que tú tienes Es hablar tú Y esta gente Pero yo no voy a hablar de eso Cabrón Mira la nota ya Dale Se me fue hasta el hilo Ah Pues es que Es verdadera Es verdadera ¿Qué pasó? Ay que chido Se me fue el hilo Se me fue el hilo Se me fue el hilo Tú sabes que Cuando la gente ve La libretita Ok Algo serio Viene por ahí Sí De la libretita Este es el quiqueo Ah de chente Mira ¿Qué tú estás diciendo? Se me olvidó Ah Lo que pasa es que Es que es verdaderamente Fanático del boceo Ok Tú Obviamente Tú no vas a ir Al que tú pienses Tú vas Al que tú pienses Que va a ganar Que tiene las ventajas Obvio Oye Puede ser borico Puede ser lo que sea Porque incluso Cuando peleó Coto con Mayweather La mayoría de los boricos Iban a Mayweather La realidad Y las desventajas Que tiene Berlanga Ahora mismo es Una Pues la gente No lo ayuda mucho No habla mucho español Que no tiene nada que ver Pero la gente Se está arrendando de eso Y pues Él tiene que entender Que las críticas Van a venir Él no es un Tito Trinidad O sea Tito Trinidad tenía Talento Ahora Y la isla lo amaba Miguel Coto un talento Incluso a Miguel Coto Muchos en Puerto Rico Por su arrogancia No lo querían Por su arrogancia Pero era talentoso Berlanga tiene su talento Pero tenía la desventaja De que Pues Vino a sonar ahora Con Puerto Rico Con Puerto Rico Con Puerto Rico Te amuerdes No me amuerdes No, no Última hora no Porque yo me alegro Él entrenaba con Jovan Él venía Ellos para entrenar Aquí en Berlanga Sí, en Que duro En Casa de Berrique Cuando te iba con Erickson Lubin Y Jovan es el hermano Mi hermano Que lo deseaba Yo no sé qué te pasó Ahora Yo apuesto Todo lo que sea ¿Me entiendes? Que si ese cabrón gana En PR lo van a amar Ah no, claro Lo reciben como maripil Y es porque Exactamente En Puerto Rico Nosotros tenemos una cultura Que no importa quién o cómo Pero si hay que celebrar Se celebra Claro Buscamos la excusa Pero en verdad El chamaquito hay que hacer Porque en verdad También a pesar de todo Él desde que él es aficionado Él siempre ha representado a PR ¿Me entiendes? Que no es de que está La bandera de Estados Unidos ¿Me entiendes? Ah ya Que él siempre ha estado Con PR Fúl Exactamente En Puerto Rico Nosotros tenemos una cultura Que no importa quién o cómo Pero si hay que celebrar Se celebra Claro Buscamos la excusa Pero en verdad El chamaquito hay que hacer Porque en verdad También a pesar de todo Él desde que él es aficionado Él siempre ha representado a PR ¿Me entiendes? Que no es de que está La bandera de Estados Unidos ¿Me entiendes? Enre boricua Exacto En su corazón Él es boricua No y que papi Se le nota real O sea un poquito americano En el sentido de que Se es Nueva York Y toda la vuelta Pero papi Tiene ese flow Le gusta la cultura Claro Y eso hay que respetarlo papi En verdad En verdad Hay que respetarlo Papi Dijón ¿Cuáles son tus notas? A terminar ese tema ¿Quién gana? Canelo 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 Papi Va a decir berlanga cabrón Para irme a la contraria Para ganar chavos En verdad Berlanga cabrón Ponte serio maricón Ponte serio cabrón Ponte serio maricón No, no Pero vamos a ver qué pasa No, ya que estamos en debate ¿Vieron el debate de Trump y Kamala? Sí, lo vi No lo vi No lo vi Lo vi Tuve dos horas Cabrón Yo estoy bien ignorante Aquí tú me hablas de un tema Y el menos que sabe soy yo Sí, pero es que lo tuyo es meditar Lo tuyo es meditar Cabrón Yo en verdad estoy Es que la gente que no sabe Ale es una persona bien pasiva Él es todo meditante Él es súper No papi Me voy a poner para la vuelta In the box Cero out the box Pero Pero para asustan ustedes Exactamente No, te informamos Exactamente Pero te informamos Nada A veces es más cabrón No saber que saber En verdad Sabiendo mucho Coge muchos dolores de cabeza Cabrón A veces yo tengo un cabrón Que me testella Cabrón El maldito Ryan este Cabrón Tú te enteraste del bochinche Cabrón Qué bochinche Yo no sé De qué tú me hablas Sabes lo que te digo Yo no estoy pendiente De nada de eso Pero tengo a esa persona ahí Gracias Ryan Maricón Que me pone el día Es lo que te digo A ese no se le escapa a una No se le escapa a una Pues sí Trump Kamala Trump Pues vi el debate Este Dos horas estuve ahí No me gustó Las dos personas Que entrevistaron Eso mismo te va a decir Porque como que se vio Que Estaban como que A favor de Kamala ¿Por qué tú crees? Es que Como te digo Acá en Estados Unidos Las noticias Se dividen O son republicanos O son demócratas Por ejemplo CNN a mi entender Son demócratas Este ABC Que fue la entrevista Son demócratas Lo único que Trump Tiene a favor Creo que es Fox Si no me equivoco Fox o NBC Uno de esos O sea Pero que son A favor de él Ok Y como que Vi muchas cosas Que Ellos le daban Dos minutos Para contestar Yo me fijé En que Si daban los dos minutos Pues a Trump Obviamente te van a avisar Se acabó el tiempo Y Trump pues Si se quedó corto Va a seguir tratando de hablar Y pues como que El tipo como que le seguía Como que se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Cortando Y cuando le tocaba La cámara Solamente se lo decida Una sola vez Se le acabó el tiempo Y ya como calaba Un poquito más Lo cogían más Yo noté eso Especialmente con el Con el tipo Con el hombre Creo que le tenía El puño en la cara A Trump Suerte que Trump Es un tipo ¿Sabes lo que te digo? Se la bateaba Hubo una parte Hubo una parte Hubo una parte Que él le pregunta A Trump Que Trump se tiró El comentario De que perdió No sé la palabra Que hay en inglés Pero que perdió Y pues el tipo Se lo sacó en cara Y Trump le dijo Como que Ah lo dije con sarcasmo Y el tipo se le fue Para atrás rápido Y le dijo Yo no te vi con sarcasmo Como que o sea Tú estás como La tienes con él Como que es un Tú a tú ahí Claro Es necesario Innecesario Yo noté Yo noté eso bien cabrón En verdad Yo te voy a ser bien honesto Yo No soy tan político Pero desde que le mandaron Ese fuletazo Y le cortaron la oreja Yo siento que Trump Apretó No, cogió fuerza Tiene un verdadero Es como que Como él dijo en el debate Mira Kamala fue a negociar Allá donde A Rusia y Ucrania En la gorra Allá la mandaron Para negociar A negociar A los tres días Empezó la guerra Y Trump le dice Si yo hubiese ido Ese mismo día Se hubiese acabado La guerra ¿Sabes lo que te digo? En eso se la doy Papi El gallo sabe Pero lo único Que no me gustó Fue cuando habló De los inmigrantes Y dijo Papi esa gente Está comiendo perro Perro y gato Pero si lo ven Pero No Pero Pero si tú te metes Ahora mismo A las redes sociales Eso está viral Ahora tú ves gato Con gorras Que dicen Make cat safe again ¿Me entiendes? Ah me enviaron eso Ayer me enviaron eso El marketing Es como tú dices Es el rey del marketing Papi yo siento que Trump es el rey del marketing Papi ese hombre Es que de eso Él hizo su dinero Ese cabrón No 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 se trata de dinero Papi él sabe lo que dice Cabrón Cuando ese hombre dice algo Él sabe lo que está diciendo Él sabe que eso va a tener Un delay en algún lado Lo que él dice Va a chocar en algún lado Quizás no en donde él quiere Las cadenas que él quiere Pero va a explotar por algún lado Y ahí Van a hacer noticias Mira y yo acá pensando Ya que estamos hablando De eso de Como que eres Mr. Marketing Y toda esa vuelta ¿Tú crees que esa vuelta Del tiro y todo eso? ¿Tú crees que eso Que ha sido un poquito Marketing o algo Para que haya llevado algo? Ahí yo no me voy a opinar Ahí yo no me voy a opinar Cabrón No sé Porque el boludo Cabrón No no pero cabrón Lo que Martín quiere decirle Papi que si fue de verdad O no fue de verdad Cabrón a lo mejor Te digo bueno Pero reportaron Que vinieron a uno Hubo muerto Hubo muerto Hubo muerto Se va a hacer el muerto Cuando me haya pedido Tú lo busques Si está muerto Papi está vivo Es un bochinche feo ¿Sabes lo que te digo? No hubo muerto Y hay videos De que el tipo estaba Con la cabeza explotada Ya Pero no sé Es que papi Desde que Es que papi En esos temas de política Real Yo no sé Cuándo es marketing Y no sé cuándo es verdad Y a ese nivel De sobornar a la gente Por dinero Porque esa gente Están nivel de elite ¿Sabes lo que te digo? No papi Eso es flow serie Escándalo Inside job Vienen de ahí Si fue de marketing La rompió La rompió Pero si no Pero no creo Cabrón Verdad no creo Bueno yo creo Bueno hablando Y que estamos hablando De presidente Y cosas así Yo siempre he dicho Que a JFK Lo mató El propio gobierno ¿Sabes lo que te digo? Si estamos hablando de eso Blanco es ¿Sabes lo que te digo? Si So ¿Tú crees? Puede ser que tengan No 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 Yo 100% Hola como si tú estuvieras ahí No 100% Tú no habías Tú no habías nacido Para eso Para hacer un corte rápido Lo que pasó con Jake Keeler Y Y Anuel Durísimo Durísimo Papi Durísimo ¿Sabes lo que te digo? Para mí ya no estamos hablando de música Ya tú meterte en temas de política Y pues representar a Puerto Rico Solicitando una ayuda ¿Sabes lo que te digo? En el sentido de que Un buen manejo político Que es lo que se está solicitando Como tal Es cabrón Es que verdad que Keeler No hablaste mucho Maricón Pero Como quiera estaba allí En verdad yo creo que él habló Estuvo presente Él habló No mucho como Como Anuel Yo lo que veo son cortes de Anuel Por ahí Pero que duro Cabrón Keeler Y Anuel ahí Representando Ya tú sabes Y la cosa también Sí, sí, sí Muy duro Back to el debate Creo que Trump la rompió En verdad Creo que Dijo unos puntos Súper cabrones Yo no diría que la rompió Porque Ella es bien inteligente también Este cabrón Papi Y Es lo Oye no Y yo soy full Trump Y yo soy full Trump Este va a ser mi tercera De esto que yo voy a votar por Trump Yo voté por Trump Yo me registré para votar Yo me registré para votar Papi ¿Sabes lo que pasa? Que Dando código Donald Trump Me hizo dinero a mí En el 2020 A todos los artistas Eso es otro tema Y el que no conoce eso Que le diera a este privado Para que esté lo deliente Porque este sabe todo eso Él arregló la ley De la regalía Para los productores Para los productores Para los artistas Nosotros cobramos más Muchas cosas más Nosotros cobramos de cosas Que antes no se cobraban Por ese lado Pues Papi Gracias a Donald Trump ¿Me entiendes? Me sacaste una burra Que no contaba con esa Y no artistas nada más Y no artistas nada más A más gente O sea Que si el Poo Y todo ese business Ese cabrón Zafado Donde echaba a todo el mundo ¿Qué más tienes ahí? ¿Qué tú tienes ahí? Este leen a la ley No, no No, sabes Fue que ahorita Cuando estábamos hablando Hice una nota extra Cuando hablaste De la De Lo de la ansiedad Y el estrés Creo que es un punto Que deberíamos de tocar Creo que Es algo que Yo he pasado por eso Creo que Tú Has pasado por eso O sea Como Yo creo que es un tabú Que hay entre la gente Que dicen No Para hablar de eso Siento que es un tabú Que la gente dice No Eso es de loco Tener ansiedad es de loco Ir para el psicólogo Es de loco Quizás tú Decirle a alguien Que sufre de Miedo Ansiedad Y todas esas cosas Piensan que es de loco Que te van a mirar claro Pero nada Yo lo he exaltado O sea Obviamente Este es mi primer podcast Mi primer podcast Pero Si puedo Aportarlo en cada podcast Y en cada Cada vez que hable Frente a una cámara Pues lo voy a hacer ¿Sabes lo que te digo? Aquí Dino sufre de eso también Yo Además decirlo Porque ya lo he dicho Un montón de entrevistas Y me incluyo A ver lo que dijiste Que es que te ven como loco Porque en un punto Y lo voy a decir aquí Si el cojones me tienen En un punto El pana estaba pasando Por eso Y yo no lo creía ¿Me entiendes? Hasta que Yo pasé por eso ¿Me entiendes? Sí como todo ¿Sabes lo que te digo? A varias personas a mí Alrededor le pasó eso ¿Sabes lo que te digo? Porque yo dije Espérate La ansiedad Es de verdad Es de verdad Es de verdad Oye Yo gracias a Dios Todavía a mí no me ha dado Ningún episodio Pero yo estuve con este Claro Cuando este le dio Yo nunca había Estado con alguien Que padeciera eso Cuando este le dio El primer episodio Frente mío ¿Sabes? Yo me quedé como que Si en verdad Yo he sufrido De ataque de pánico De chamaquito Pero ese día Me recuerdo como ayer Fue el 2020 Enero 6 A las 8 de la noche Estaba la temperatura A 62 grados Yo no me acuerdo De todo exactamente ¿Sabes? Me dio un ataque de pánico Que nunca había sentido En mi fucking vida Una cosa tan cabrona Pero sé también Si ya habíamos llegado De un viaje Sé también lo que me lo ocasionó Y ahí voy con los artistas nuevos Y la ansiedad Cabrones Cuando yo empecé mi carrera Yo no tenía un manejo Que tuviese experiencia Tampoco estaba firmado Con una disquera So todo lo que venía Yo lo cogía En el sentido De que nos pusimos A coger mucho show A viajar con cojones ¿Te acuerdas? Sin parar Viajábamos tanto Que no parábamos So no tenía tiempo De descansar Encima de eso Tengo una vida personal Lo que le quiero decir Para no darle mucha mierda De eso es que tengas Un balance Cabrona Aprendas a tener un balance Entre lo que es humano En lo que es una persona regular Con una vida cotidiana Y en lo que realmente Es un trabajo Como el que quieres llevar De artista Tienes que aprender A separar ¿Sabes lo que te digo? Yo aprendí eso después Hay que aprender A separar una cosa Con la otra ¿Me entiendes? Está cabrona la película Los yates Los jets privados Los conciertos Eso es una serotonina Una papina En que tú coges Tu cerebro Muy cabrona Que te ayuda A seguir trabajando Pero También tienes que aprender Digo yo Que fue lo que No me No me No me No me pasó a mí Tenía que aprender A parar A parar Y aprendí A parar a la mala Cuando me dio ese ataque De pánico Realmente yo dijeron Una gira en Chile Y tuve que frenarla Porque papi Este me volví loco Realmente Bueno Tú sabes Yo estaba malísimo Entonces Aprendí a poner Mi personalidad Primero Y mi salud mental Primero Por eso es que Pues mi carrera Ha tenido como un descenso En cierto punto Porque obviamente Hay cosas que trato De evitar O trato de evitar En ese momento Que no estaba ready Obviamente ya El 2024 Ya estoy en otra vibra Estoy en otro flow Ya sé lo que sí Y ya sé lo que no Sé cuando son mis días malos Sé por qué Y sé también Cómo arreglarlo Pero esto conlleva tiempo Pero Lo que te quiero decir Es que Si tienes la oportunidad De empezar a aprender A bregar con esas cosas Ahora Así sea Buscando ayuda profesional Hablando con alguien Hágalo Tienes que hacerlo Dejen el tabú Estamos viviendo En una era Donde Todo es Ya tres No quiero hacer el ridículo Exactamente No quiero hacer el ridículo ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? Yo soy artista A mí si cojones Yo empecé este canal de YouTube Vamos a hacer podcast Vamos a hacer mierda Y Aaron Givofo Yo hablar lo que yo pienso No, exacto Por eso quería tocar Ese punto En verdad Por eso quería tocar ese punto Porque no mucha gente Se atreve a hablar de eso ¿Me entiendes? Por eso quería Explicar a la gente Que yo también fui uno de esos Que decía Este es un loco Este es lo que ¿Sabes lo que te digo? Hasta que me tocó Y ahí dije Espérate Esto es de verdad Y creo La real Que desde ese entonces En verdad Yo y este cabrón Como que Hemos linkado más Hemos linkado más Nos hemos entendido más La real Claro papi Yo he tenido artistas Por no mencionar nombre Y gente cercana Que me han dicho Ah cabrón Deja el show ese Cabrón Eso es feca Que si esto Que si lo otro Y en verdad Eso a veces como que pica En ese momento Me picaba ¿Hoy en día? No ya Es mal bicho Es lo que te digo Pero en ese tiempo Como que Ya lo cabrón Nadie Se cree cabrón Yo no estoy actuando Es lo que te digo Y gente cercana Que pasó por eso ¿Me entiendes? Yeye también Que pasó por eso también Y la gente que pensaba Como tú Que me dijiste Ah cabrón Yo pensaba que eran embustes Lo pasan Y me vuelven Y me dicen Esto es de verdad Esto es de verdad Pero me entiendes Esto es de verdad Eso no se entiende fácil Si Ahí me pasó No es que tú le vas a decir Alguien a cabrón Sufrancia Y la persona te va a decir Ya lo te entiendo No es así Cien por ciento Pero es un tabú Así que Esa gente que tenga amistad Que estén pasando por eso Apóyenlo Denle apoyo Porque yo Hubo un mismo momento Que Yo siempre estaba ahí con él Pero Hubo un momento Que yo no entendía Y entonces Uno como ser humano Papi Esa es que yo decía Dentro de mi diálogo Pero es que yo estoy tratando Y Pero uno se aleja No se aleje porque Es un error que uno comete ¿Me entiendes? Nadie sabe lo que está pasando Más que la persona La persona que está pasando Simplemente Sigue Apóyalo Si quiere hablar Hablen Hablen Pero Bien loco Cabrón Mi primer episodio fue allá De vacaciones en RD Cabrón Y Baby Yo jodí las vacaciones Cabrón Papi Cabrón Yo estuve Baby Yo estuve como cuatro días Cinco días sin dormir Cabrón Porque me daba por la noche Cabrón Y cabrón Es una Yo no quiero hablar de eso Pero sabes que yo aprendí De los psicólogos Cuando Y leyendo Cabrón Que la ansiedad de cada persona Es única ¿Por qué? Porque esa persona Conoce sus propios miedos Nunca Nunca Y cabrón Si tú te pones a decir Todos los miedos que tú tienes Te van a decir loco Porque realmente son tan irracionales Que la gente va a decir Ah cabrón Pero ¿Por qué tú le tienes miedo a eso? Si yo no le tengo miedo a eso ¿Sabes lo que te digo? Yo le puedo tener terror Una cucaracha Y una otra cabrón Y la aplasto La cojo con la mano ¿Entiendes? Y dice cabrón Pero eso no hace nada Pero en mi mente Yo pienso que sí Eso no critican a la gente Cuando le hablen de ansiedad Y de miedo No lo critiquen Compréndanlo Prestenle el oído y ya Y apóyanlo Puff Daddy Escúchame Este es mi primer podcast Obviamente no No es algo tan cabrón Tan profesional Pero es para darle contenido A ustedes Para darle contenido A esta plataforma Que estoy abriendo Ahora mismo Gracias por el apoyo Están subiendo los números Están subiendo los suscriptores So, esperen más de estas personas Que están aquí Dino Marty Anthony Vamos a estar hablando mierda Esto es Este Hablando su aire Recuerda que estamos hablando su aire Episodio 1 Recuerda que no estamos hablando mierda Estamos hablando Están subiendo los números Están un Gracias por ver el video.